Yo que soy solo un maleante Y es mi vida obra de arte No tengo nada que pensarte Y así quiero estar Te juré ya no llamar Pero me puse a tomar No te vuelvo a sacar Yo no quiero a nadie más Días de roce Ropa de resache también es su noche Ya no me conoce Ya son los doce, no creo que mejore El vacío llene con flores, canciones Y muchos amores Se quedó chanel Enregnado en mi piel no quiero que se borre Estoy en otro lugar Muy lejos de mi hogar Cuando quiera voy al mar Maleante en el canal El sol se esconde Lejos de excesos Frío por las noches Ya no me conoce Ya son los doce, no creo que mejore El vacío llene con flores, canciones Y muchos amores Se quedó chanel Enregnado en mi piel no quiero que se borre Música 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 Música